Muy buenas amigos de Sportlife, estamos aquí en ALS Sport Sevilla para probaros otra de las zapatillas de la que recientemente hemos publicado la prueba en nuestra revista web Sportlife. Se trata en este caso de la Hoka Match X, es la primera edición. Oye, no puedo decir aquello de cómo ha cambiado el cuento, pero si miramos otros modelos de la marca, sí que vemos un salto enorme de calidad, como ya comenté en su día con la Rocket X2, que me encantó y me encanta, y es que el compuesto PEBA, de PEBAX, a base de PEBAX, ha dado un salto a las medias suelas de Hoka tremendo y las pone ahora sí en el candelero de las zapatillas con más respuesta del mercado. Aún así, Hoka en esta Match X, el nombre le viene muy bien, está muy bien pensado y creo, eso es algo que me gusta a mí en las zapatillas, cuando el nombre responde a lo que yo quiero de esa zapatilla, como sabéis, la línea X de Hoka, la que lleva placa de carbono, y la Match es una zapatilla mixta sin placa de carbono. Pues si fusionamos todo eso, nos sale esto, la Match X. Es una zapatilla con un chasis muy consistente, lo cual le da una estabilidad muy buena, tiene un perfil de media suela de 39 por 34, le da un drop de 5 por tanto, y en el que encontramos dos compuestos, un pequeño armazón, un pequeño por decir algo, es un armazón consistente, aquí lo tenemos de color verde clarito, con suela tradicional, una vela de muy buena calidad, que hace la función de cajón contenedor, en la que le va a dar la estructura y la estabilidad a la zapatilla. Y lo que nos da respuesta es este compuesto de color blanco, que es PEBA, es el mismo que utiliza cantidad de zapatillas de carbono, entre ellas, como digo, la Rocket X2, un modelo muy aconsejable, vuelvo a repetir. Lleva una placa, no en este caso de carbono, sino una placa de PEBA, que le permite cierta flexibilidad. No vamos a encontrar esa rigidez tan típica en las zapatillas de placa de carbono. ¿Esto qué implica? Que podemos correr con ella a ritmos vivos, vivos incluso bastante altitos, pero a velocidades máximas no tenemos esa sensación de placa rígida que impulsa y nos da un salto. Precisamente creo que es lo que Hawk ha buscado con este modelo, es una zapatilla que, por ejemplo, para gente que os queráis iniciar en placa de carbono, o corredor de cierto peso o con deficiencias técnicas, es una zapatilla muy fácil de correr con ella. Y a la que se le puede sacar un rendimiento muy bueno. El análisis, parte por parte, como siempre hago, llama la atención porque Hawk no solía hacerlo así. Es una suela que cubre bastante superficie de la media suela, que queda prácticamente tapada entera. Eso es algo que me gusta porque si habéis sido usuarios de Hawk, ya sabéis que había ciertos problemas con la durabilidad, en este modelo no. Se ha adaptado por una suela muy lisita, muy, muy asfaltera, de una goma media blanda, pero que permite hacer bastantes kilómetros con ella sin que haga aguas. Compuesto de media suela, como decía, dos compuestos, el chasis de EVA, una C-EVA, que es una EVA moldeada por compresión, algo muy antiguo, ya muy conocido. Y este PEBA, y en medio lleva esa placa de material PEBA, que, como os decía, permite cierta flexibilidad y no requiere tanto rigores técnicos. El upper es un upper muy bien hecho, es un upper de dos capas, muy bien terminado y lo que me gusta de esta zapatilla es el equilibrio. Como decía, les ha quedado redonda. No le puedo poner un fallo así grande, salvo esto, amigos de Coca, hay que mejorarlo. Los cordones son muy, muy, muy malos. Ajustan, hace que el ajuste pierda mucho. La zapatilla no llegas a tener ese feeling que tú coges tu zapatilla y a la primera ya te ha entrado, sino que, no tal, se desatan. En fin, los cordones son un desastre. Pero el resto de la zapatilla les ha quedado de verdadero lujo. Un modelo muy interesante que, además, particularmente, creo que de un precio que está en mercado son 180 euros de PVP, que comparado con otras zapatillas de ese precio, creo que en prestaciones está por encima. Y, como decía, una zapatilla que permite ritmos altos, el típico rodaje a ritmo fuerte, farle, alguna serie larga a ritmo sumbáximo, ahí la zapatilla se mueve tremendamente bien. Y si sois corredores muy ligeros, de menos de 65 kilos, incluso os puede valer para entrenar a diario. En definitiva, una zapatilla muy, muy, muy interesante, que me tiene cautivado y que, sin duda, es una de las apariciones del año. Ahora sí, Coca sabe hacer zapatillas rápidas y de competición. Gracias por ver el video.